Hola, buenos días chicos y chicas de Primero de Educación Primaria. Mirad, hoy os voy a explicar un concepto nuevo de nuestra lengua tan rica, nuestra lengua castellana. Para que penséis a donde quiero llegar, primero quiero que penséis sencillamente cosas que hacemos en un día normal. Seguro que estáis pensando cosas que hacemos. Ah, pues comer. Comer, ¿qué más hacemos? Saltar, brincar, merendar, llorar, reír. Bueno, pues todas estas palabras que nos indican acciones se llaman verbos. Los verbos van siempre acompañados de un nombre. Y puede ser, como ya sabéis, como los nombres, en singular o en plural. El verbo tiene que concordar con el nombre. Si yo digo, por ejemplo, que la oveja come, está en singular. Si yo cambio el nombre a las ovejas, como estamos hablando de muchas ovejas de plural, el verbo también cambia. Sería, las ovejas comen. Pero qué fácil es esto del verbo. ¿Os dais cuenta, chicos? Venga, mucho ánimo. Ponemos a trabajar en la página del libro de Primero, donde está el verbo, la 146, creo que es. Venga, ok, ánimo.